Hola, soy Rodolfo Pérez, cantante copiapino de la década de los 90. Pertenezco a la agrupación Solino Montaña de Copiapó y en esta oportunidad quiero cantarles un maile de boleros. Espero que les guste. Muchas gracias. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que un beso puede ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Perdóname por malojar todo lo bueno que me has dado Por provocar las cosas malas que han pasado Hoy me arrepiento de no haberla evitado Perdóname por amargar lo que te queda de dulzura Por olvidar que eres mi amor y no aventura Por olvidar que en tu cariño hay hermosura Perdóname si al fin con creces pago todos mis errores Si tú no estás en mi existencia no hay maldices ni colores Perdóname por comportarme noche a noche como un necio Por no saber por no saber a qué la tarde cuál es el texto De los momentos que me hiciste conocer Hoy que te vuelvo a ver Perdóname, 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 perdóname No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás Te digo que no Porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque yo disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás No me pidas nunca que vuelvas 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 jamás Gracias.